Será el personal de la empresa pública de limpieza Algesa el que se encargue tanto de la colocación de los recipientes en distintos puntos de la ciudad como de la adecuación de parte de los contenedores soterrados que están ya operativos y que serán dedicados a esta recogida. La campaña de recogida de residuos orgánicos que consta de distintas fases será presentada en público el próximo martes día 30. El objetivo de esta intervención es mejorar la separación de residuos de carácter orgánico en origen. Caso de los restos de comida, pozos de café, bolsitas de infusiones, restos de pequeñas podas o tapones de corcho. Esta intervención está amparada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiada por los fondos Next Generation Unión Europea.